Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Estos son los titulares más relevantes hasta el momento. Corte Suprema de Colorado descalifica a Trump. Estados Unidos y Venezuela llegan a un acuerdo para la liberación del testaferro de Maduro. AMLO critica al gobernador de Texas por controvertida ley de inmigración. Récord de viajeros en esta temporada navideña. Celine Dion pierde el control de sus músculos por culpa de su enfermedad. ¿Qué hacer antes del día del espíritu de la Navidad? Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristel Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido descalificado por la Corte Suprema de Colorado por ser incluido en la boleta de las primarias presidenciales. Se trata de un caso en su contra, devenido de los disturbios del 6 de enero del 2021 en el Capitolio. La Corte Suprema de Colorado dictaminó este martes que el presidente Donald Trump está descalificado para ocupar un cargo público y debe ser eliminado inmediatamente de la boleta electoral del Estado de cara a las presidenciales del 2024, según detalla este fallo judicial. La Corte dijo que ya el hecho de que esté descalificado constituye un acto ilícito bajo el Código Electoral que el secretario de Estado de Colorado lo incluya como candidato en las elecciones primarias presidenciales. En otras informaciones, el gobierno de Joe Biden llegó a un acuerdo con Venezuela para liberar a presos de ambos países, incluido el empresario Alec Saab, uno de los aliados del gobernante venezolano Nicolás Maduro, según los reportes. Las fuentes dijeron que las agencias AP, Reuters y el canal CBS, que como parte del acuerdo serían liberados también un grupo de estadounidenses presos en Venezuela. AP reportó que Saab, arrestado en el 2020, habría sido liberado el miércoles. Los gobiernos de ambos países no han ofrecido declaraciones al respecto. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó al gobernador de Texas, Greg Abbott, como señor de malas entrañas, por sus recientes medidas que permiten a policías estadounidenses detener y deportar a inmigrantes. Abro comillas, es un señor de malas entrañas, un malo de Malolandia, dijo el mandatario mexicano, quien indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México está haciendo trámites para impugnarlas, dado que son facultades del gobierno federal de Estados Unidos y está usurpando funciones. Abbott firmó un paquete de tres leyes en las que se destaca la SB4, que otorga a los departamentos de policía locales el poder de arrestar a los migrantes que ingresaron ilegalmente al estado y deportarles de Estados Unidos. Entre otras noticias, 115.2 millones de estadounidenses viajarán durante el periodo de festividades de fin de año, lo que representa el segundo nivel más alto en más de dos décadas, según el más reciente pronóstico de la Asociación Automovilística Estadounidense. Las autoridades de transporte esperan una presencia récord de viajeros en esta temporada de fiestas. Según los estimados, la afluencia este año pudiera llegar a 2.5 millones de personas al día en avión. Los días de mayor tráfico se estima que serán el 21 y el 29 de diciembre, así como el 1 de enero del año 2024. Así que viajeros, a tomar sus precauciones. La aclamada cantante Celine Dion, conocida mundialmente por su emocionante voz y sus espectaculares presentaciones en vivo, enfrenta una de las batallas más duras de su vida contra una enfermedad que ataca en silencio, el síndrome de persona rígida. Las noticias sobre la salud de Celine Dion han sido compartidas por su hermana Claudette Dion, quien reveló detalles sobre el estado actual de la cantante. Con expresiones de profundo pesar, Claudette explicó que el artista ya no puede cantar, pues los músculos involucrados en la producción vocal están afectados. La misma dice que trabaja mucho, pero no tiene control de sus músculos. Su hermana también ha mencionado en entrevistas que pese a estar en las mejores manos médicas posibles, la recuperación de Celine no avanza como se desearía. Bien amigos, y mañana en muchos países se celebra la llegada del espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad es una energía o una entidad que baja a la Tierra cada 21 de diciembre entre las 10 de la noche y las 12 de la madrugada. La misma trae consigo riqueza, salud y prosperidad para todos. Pero antes de recibirlo, deberías de tomar en cuenta estos pequeños tips. Primero dedica todo un día a limpiar cada rinconcito de tu hogar para que la llegada de esta entidad esté cargada de energías positivas. Abre puertas y ventanas para que entre la luz y el aire nuevo. De ser posible, cambia toda la lencería, el agua de los jarrones y saca de tu hogar todo lo que ya no uses ni necesites. Sin embargo, en nuestra emisión de mañana, les dejaré algunos rituales que podemos realizar para recibir este espíritu de la Navidad y que venga para todos cargado de muchísima salud, muchísima buena energía y prosperidad. Bien amigos, estas han sido las informaciones más importantes hasta el momento. Mi nombre es Cristel Escobar y nos escuchamos en una próxima emisión. ¡Gracias!